La manzata se mueve a todos lados, desvane la cabeza, porque siempre está alejando, y dale, dale, vive, la hinchada hoy tiene... ¡Vive, mi buen amigo! Esta campaña volveremos a estar contigo, la lanzaremos del corazón, esta luchada que te quiere la canción, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo en todas partes, y nadie te quiere lo más. ¡Vive, mi buen amigo! Esta campaña volveremos a estar contigo, y alejaremos del corazón, esta luchada que te quiere la canción.